qué tal qué tal en este vídeo vamos a aprender cómo cambiar lenguaje en call duty black ops 6 simple para cambiar el lenguaje digamos quieren cambiarlo al inglés oa otro lenguaje en esta pantalla de aquí donde la ven vamos acá donde dice call duty black ops 6 tocamos el botón start comenzar y vamos a parámetros aquí del lado de parámetros vamos a interfaz seleccionamos interfaz y donde dice legibilidad idioma preferido digamos pueden instalar francés inglés en caso del míos inglés configuración gracias iniciar el juego le van a decir que reinicie el juego entonces está haciendo bueno una vez que hicimos eso como pueden ver se cambió el inglés como pueden ver todo está en inglés toda esta parte está en inglés ya y para volverse al español hacemos lo mismo muchas gracias si les sirvió este vídeo comenten like suscribanse gracias